Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, oh lindos ojos, lindos ojos. Todo el mundo dice que yo, yo no debo sentir temor, oh lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado, para poderte llamar. Lindos ojos, ven muy junto a mí, para decirte yo te amo a ti, oh lindos ojos, lindos ojos. Lindos ojos, ven muy junto a mí, para decirte yo te amo a ti. Oh lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado, para poderte llamar. Lindos ojos, ven muy junto a mí, para decirte yo te amo a ti, oh lindos ojos, lindos ojos. Lindos ojos, ven muy** Gracias. Gracias.